como consiguen como consiguen el permiso del departamento de recursos naturales y ambientales como hacen el acercamiento al departamento para que como todos dices que están endosados ya por ese departamento como lo logran en el 2012 estábamos casando el capo rojo y llegó una patrulla del departamento de recursos naturales nos detuvieron y nosotros no tenemos licencia todavía no había existido bueno estamos casando iguana nada más no estamos casando ninguna ave porque nosotros no tiramos la sabe al contrario estamos defendiendo la la fauna la fauna entonces los guardias bueno chequearon los rifles que estuvieran desarmados estaban desarmados o son de perdigones son rifles neumáticos y porque no casamos iguana con pólvora no se puede y entonces ellos llamaron a la oficina general y nos hicieron hacer una licencia una esa licencia no existía la hicieron especial para ustedes y empezó todo ahí empezó a nosotros pagar 25 pesos al año para tener la cacería por años igual ok muy bien muy bien esta es como te pregunto esa es al tipo de licencia no existía ustedes está se crea para ustedes especialmente al ellos detenernos pues como no estamos casando con los pies neumáticos ellos lo vieron bien que es una plaga estamos haciendo un trabajo bueno entonces crear una licencia ok entonces pues está un oficial de la policía que ya ahora retirado ya ha visto en concesión que él nos da la licencia para tener para saber cómo usar las armas neumáticas a ver todo lo que va a cazar iguana tú tienen que acoger un examen primero cómo utilizar el arma neumática para que no tenga ningún accidente que es el mito concesión que a esa clase cuando te dan los diplomas y el endoso para cazar las iguanas muy bien esto está interesante entonces esto es como una especie de ustedes tienen se puede llamar como una especie de club no lo que ustedes tienen bueno sí estamos los los primeros en esto los maneros de aguada está la primera página gracias a dios pues todo salió bien nos da frutos nosotros no le cobramos a ningún agricultor es lo que ellos nos quieran aportar si me quiere para gastos de gasolina peaje este gasto de perdigones y aire ayuda con algo pero yo decirte mira te voy a cobrar 40 pesos por matarte las iguanas a la finca no tú me da lo que tú creas razonable para yo cazar las iguanas ok muy bien está bien entonces este cuál es la la como hay como los contactamos a ustedes como nos comunicamos con ustedes para algún agricultor que nos esté viendo que tenga el problema a través de mensajes en la página los iguaneros un mensaje a limbo si me mandan un mensaje a la página y yo lo contesto y le pido el número de teléfono porque primero comencé y puse el teléfono en la en la página y muchas personas que son pro animales no saben que la iguana es un animal invasor ella vino a dañar nuestra fauna y nuestra agricultura entonces ellos están que pro la iguana que no la maten que es una que sufre no la muerte muere de un solo tiro y ese animal no es como de puerto rico y ahora mismo ese animal coge los huevos de la turca negra renita todito de los pichones de las aves y ellos se los comen ok y evitan que otras que otras especies o ponen peligro de extinción a otras especies poniendo ahora mismo en peligro de extinción en medio peso la turca negra muy bien yo yo iría más allá yo diría yo diría que el gobierno por departamento de agricultura debería crear un fondo para pagarle a ustedes para hacer el trabajo eso es lo que yo pienso no porque es es encomiable el trabajo que ustedes hacen pero no todos estamos haciendo ahí para y desde el lucro ayuda a los agricultores a que eche para adelante porque un agricultor tiene que estar comprando la semilla pagarle a sus empleados por ese lado yo lo veo pagarle a sus empleados y viene un animal así que como todo la el cosecho que ganan se puede tener un agricultor ninguno hay que ayudar y la única forma de ayudar a un agricultor y es matando a la iguana con el auspicio de taller caravaggio 222 41 20 en ya un poco la nueva reina beckery 25 de julio 4 3 7 0 2 4 4 el desvío número 1 en ya un 8 5 6 22 15 café becker y en ya un 8 5 6 8 2 69 el desvío 2 en las 8 27 84 22 m y m auto service en ya un 7 31 36 y gemelos auto park 9 13 0 0 0 0 0